seguimos con estos ejercicios bien sencillos bien elementales tratando de repasar los conceptos básicos de las operaciones algebraicas así que aquellos que estén muy prácticos con todo esto pasenlo de largo pero quienes tienen dudas de cuándo se aplica la propiedad distributiva y cuando no tienen que hacer estos ejercicios uno por uno nuevamente tengo que hacer estas operaciones con estos polinomios ahora la primera operación acá es el producto si p por q o sea 3x cuadrado menos 2x menos 1 p por q por menos x cuadrado más 1 yo puedo hacer la propiedad distributiva este con cada uno de estos dos este con cada uno de estos y este con cada uno y cuidar de no olvidarme ningún exponente lo voy a hacer de otra manera que es un poco más sistemática que se parece mucho a las operaciones de multiplicación con números que hicimos desde la escuela primaria voy a escribir un polinomio arriba del otro siempre completo completos y ordenados este está completo al cuadrado a la 1 a la 0 todos los términos ordenado forma decreciente y este lo voy a escribir acá abajo menos x cuadrado no tiene término en x término lineal lo agrego con un 0 y más 1 y voy a hacer la multiplicación como lo hacíamos con números empiezo este lo multiplico por cada uno de estos 1 por menos 1 menos 1 1 por menos 2 menos 2 x 1 por 3 x cuadrado 3 x cuadrado no hay mucho para inventar ahí dejo un lugar acá y ahora va este término por todo esto pero 0 por cada uno de estos va a ser 0 acá 0 0 ni siquiera lo pongo directamente me imagino que acá hay todos ceros porque 0 por cualquier cosa es 0 y dejo un lugar y paso acá al tercer elemento y digo menos x cuadrado por menos 1 es más x cuadrado ven que quedó el columnado x cuadrado con x cuadrado por eso dejé estos dos lugares menos por menos más 1 por 2 2 x al cubo y ahora este con menos por más menos 1 por 3 3 y me queda x a la cuarta a la cuarta porque es x cuadrado por x cuadrado sumó los exponentes y ahí debía ir un más si lo hice bien ordenado bien completo y ordenado tiene la ventaja de que me quedan en columna los elementos de el mismo grado los exponentes y el mismo grado acá sumó y me queda menos 1 acá menos 2 x 3 más 1 4 x cuadrado 2 x cuadrado está solito para los 2 x cubo se suma con este 4 esto era más y ahora menos 3 x cuarta directamente menos 3 x 4 ese sería el resultado muy bien vamos a escribirlo acá menos 3 x cuarta más 2 x cubo más 4 x cuadrado menos 2 x menos 1 el grado acá es 4 y el coeficiente principal coeficiente es menos 3 el que acompaña a la potencia mayor de la letra el término de mayor grado bueno no hay mucho para para inventar acá vamos a ver este otro en este no hace falta ni siquiera plantear una multiplicación así ¿por qué? porque tengo p más 3 q p de x más 3 q de x ¿si? eso es pongo este 3 x cuadrado menos 2 x menos 1 ¿si? más un nuevo término esto lo voy a separar en términos eso siempre se separa en términos y q de x lo pongo tal cual está ahí ¿ven? ¿qué voy a hacer? y voy a agrupar pero primero tengo que hacer esta multiplicación si yo separo en términos acá este 3 debe multiplicar primero a todo esto para eso se pone paréntesis para indicar que esto multiplica a toda esta operación me queda 3 x cuadrado menos 2 x menos 1 más 3 por menos x cuadrado más por menos menos 3 x cuadrado y ahora 3 por 1 más por más más 3 agrupo los términos en este caso cancelo los términos de igual grado y me queda menos 2 x menos 1 más 3 más 2 esta sería la solución grado 1 coeficiente menos 2 no hay mucho para para hacer ahí bueno ahora vamos a tratar de hacer este aprovechando algunas cosas que insisto se han visto en el secundario acá me dice p más p de x más 2 por x todo eso debe sumarse primero y multiplicarlo por x y q cuadrado que es menos x al cuadrado más 1 todo al cuadrado me apuré y hice una mezcla rara acá bueno no importa esto es q de x ¿si? p de x ¿qué es? 3 x cuadrado menos 2 x 3 x cuadrado menos 2 x menos 1 más 2 x acá va un paréntesis corresponde por nada por x por esto que lo podría poner así es válido porque está al cuadrado pero no voy a hacer la distributiva acá ni una multiplicación de este tipo acá es donde yo tengo que acordarme la música la música les va a sonar pero se tienen que acordar de cosas que han visto hace unos años esto es un binomio al cuadrado ¿si? un binomio al cuadrado a más b al cuadrado es a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado la música el cantito les tiene que sonar quizás no se acuerden exactamente de esto tiene que sonar y a fuerza de practicarlo lo pueden resolver había una versión con un signo menos acá y un signo menos acá pero no la voy a usar la voy a usar así esto se llama binomio al cuadrado y esto se llama trinomio al cuadrado perfecto un caso uno de los casos de factoreo en nuestra jerga bueno vamos a ver cómo aplicar esto para resolver esto así que voy a borrar acá voy a poner el cuadrado tengo menos 2x más 2x eso lo cancelo y me queda 3x cuadrado menos 1 por x por este binomio al cuadrado lo voy a hacer ya después completaré esto y después veo qué hago bueno a ver cuando yo acá digo el primero al cuadrado el primero es todo esto con signo y todo menos x al cuadrado todo al cuadrado más doble producto del primero por el segundo o sea 2 por menos x cuadrado por 1 más el segundo al cuadrado el segundo sería el 1 que se puse acá pero ahora lo pongo al cuadrado ¿si? y en este voy a tener 3x por x 3x cuadrado por x 3x cubo menos 1 por x es menos x todo esto por lo que queda acá algo negativo elevado al cuadrado es positivo y x al cuadrado al cuadrado se multiplican los exponentes es x a la cuarta un detalle importante a veces tienen el vicio de poner paréntesis en cualquier lado por más dudas en total dicen que no hace mal y no lo ponen cuando hace falta acá es muy importante este paréntesis de adentro porque encierra el signo menos una base negativa algo negativo elevado a un exponente par da positivo ahora acá más por menos menos por más menos 2x cuadrado por 1 2x cuadrado más 1 y me queda eso puedo hacer acá la cuenta como hice esta y tener el resultado vamos a hacerlo así bien ordenado voy a dejar lugar para el resultado acá vamos a esperar que entre todo bien acá 3x cuadrado x cubo más 0x cuadrado menos 1x ese ya está completo y ordenado y a este le falta el término cúbico y el término lineal x a la cuarta más 0x cubo más o menos perdón menos 2x cuadrado más 0x más 1 de casualidad quedó encolumnado no es necesario y ahora digo 1 por esto por esto y por esto o sea 1 por todo esto ¿cuánto es? y la tabla del 1 es la más fácil hay que tratar de no equivocarse ahora dejo un lugar ¿si? 0 por todo esto ¿qué me queda? 0 o sea puedo poner acá un 0x cuadrado o directamente decir dejo un lugar como hice yo en esta cuenta porque ya no hay polinomio para ello ahora voy con este menos por menos más 2x cuadrado por 1x 2x cubo este por este es 0 más 0 x a la cuarta este por este es menos por más menos 2 por 3 6x a la quinta 2 de acá 2x más este exponente de 3 2 2 más 3 2 más 3 5 ¿si? bueno nuevamente hay un un elemento que es 0 un término que es 0 0 por todo esto es 0 dejo el lugar y no escribo nada y voy con esto x a la cuarta por menos x menos faltó algo acá no ahí fíjense que ahí perdí la cuenta yo dije terminé la multiplicación por 2x cuadrado dejo un lugar voy con este como da 0 ese polinomio tengo que dejar otro lugar y ahora me queda x a la cuarta por menos x menos x a la quinta me di cuenta cuando no quedaban columnados este x a la quinta estaba por escribirlo acá de esa manera haciéndolo bien ordenado puedo darme cuenta si me estoy olvidando de algo ¿si? ahora x a la cuarta por 0x cuadrado 0x a la sexta x a la cuarta por 3x a la 3 más por más más pero es este más no este 1 por 3 3 x a la séptima y ahora sumo me queda menos x 0x cuadrado que no es necesario ponerlo más 5x cubo más 0x cuarta menos 6 menos 1 menos 7x quinta más 0x sexta más 3x sexta ¿si? ese sería el resultado estoy verificando por más dudas ¿si? está bien ahora voy a escribir el resultado acá eliminando los términos que tienen coeficiente de 0 que están de más 3x a la séptima 3x a la séptima menos 7x a la quinta este no va más 5x cubo menos x este es el resultado de toda esta operación obviamente el grado es 7 y el coeficiente es 3 ¿no? listo es más una cuestión de orden que de matemática hay que saber obviamente las reglas mínimas que cuando yo multiplico potencias de igual base los exponentes se suman eso tienen que saberlo sí o sí a esta altura no hay calculadora que lo salve muy bien hasta el ejercicio que sigue